La Casa de América de Madrid ha acogido este jueves la cuarta edición de los Premios Seres a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, que organiza la Fundación Seres en reconocimiento a aquellos proyectos que ayudan a mejorar la sociedad y a disminuir la brecha existente con los colectivos desfavorecidos. Presentado por el director de Europa Press, Javier García, el acto ha reconocido este año la labor de Danone, Indra, Infojobs y Ferrovial. Entonces nosotros lo que buscamos y premiamos son que esas cosas que hacen las empresas, que se llama Acción Social, esté integrada dentro de la estrategia empresarial y por tanto sea sostenible, genere valor económico para la empresa al mismo tiempo que resuelve un problema social. En concreto, Danone ha sido premiada por la Escuela Social Anabella, un proyecto de integración social y laboral para mujeres supervivientes de violencia de género a través de talleres de coaching, empoderamiento y formación profesional y posteriormente de oportunidades laborales mediante convenios con empresas. Lo que buscamos es volver a darles oportunidad para que vuelvan a ocupar el papel en la sociedad que nunca hubieran tenido que perder. Ferrovial ha sido galardonada por el programa Infraestructuras Sociales, una iniciativa de cooperación al desarrollo para la construcción de infraestructuras de agua y saneamiento en poblaciones desfavorecidas de África y América Latina en colaboración con ONGs y empleados voluntarios. El proyecto tiene ya más de 294.000 beneficiarios y más de 300 infraestructuras construidas. Y estamos muy volcados a intentar ayudar a determinados países del tercer mundo en llevarles el agua o ayudándoles a extender la red de agua potable o con plantas potabilizadoras. Por su parte, Indra ha sido premiada por su proyecto Tecnologías Accesibles, basado en el desarrollo de soluciones y servicios innovadores que contribuyen a minimizar la brecha digital, facilitando el acceso a la tecnología a las personas con discapacidad. Para nosotros será importante ser capaces de incorporar a través de la tecnología a aquellas personas que tienen unas capacidades diferentes. Por último, el jurado también ha decidido premiar la iniciativa de Infojobs Prepárate Banco de Tiempo, un proyecto que destaca por poner en valor los conocimientos y competencias de las personas desempleadas a través de una herramienta gratuita y accesible para todos, que busca mejorar su empleabilidad o proyectar sus propias ideas de negocio usando el tiempo como moneda. Puedes obtener formación de otros participantes del Banco del Tiempo que te pueden entregar algo que te pueda ser de valor y te pueda enriquecer como profesional, pero también te permite hacer esas acciones que nosotros antes ya decíamos que eran interesantes, que era que te mantengas en activo. La Fundación Seres promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. Actualmente agrupa a un centenar de empresas comprometidas con la responsabilidad social corporativa que contribuyen a la integración social de las personas más desfavorecidas. ¡Gracias!